Nicaragua conmemoró el Día Mundial de la Salud. Este día tiene como objetivo concientizar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo. Tenemos la muestra de un grupo de pacientes y de familiares, que es lo más importante, que quieren compartir con nosotros este memorable Día de Salud Mental. La importancia de estar acá, de saber que, como todas las personas, tenemos derecho a luchar por lo más importante que puede tener un ser humano, como es la salud mental. Aquí tenemos unas buenas terapias, pues. Es un buen centro que ha implementado el gobierno, pues. Y el acompañamiento de los familiares es algo fundamental, pues. El apoyo en el hogar es fundamental. Uno, para la conducción de él, y dos, para ayudar a que el equipo que está atendiendo profesional cumplir los planes que ellos tienen. No estigmaticemos las enfermedades mentales, porque muchas veces por el temor de acudir a buscar ayuda psicológica, acudir a ayudar con un psiquiatra, el temor a ser criticado, la persona no busca ayuda. Entonces, ¿qué sucede? El problema, los signos, los síntomas, se intensifican. Según la Organización Mundial de la Salud, en la región de las Américas, los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias, y el suicidio, representan más de un tercio del total de años vividos con discapacidad, siendo los trastornos depresivos la principal causa de discapacidad. Según el más reciente informe de la OPS, casi 100.000 personas mueren por suicidios cada año en la región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.